Aguanta la piedra y aguanta la mente de la gente que aquí viene a visitar y se vea por nuestra esquina con el que bonito y va a ganar. En Puchero, Capón y con vino peleó Tango, en aspargatas, arroz de lata y con la cina, tiempo del usurero, de los griteros y el pochón de paz que nos dan a fe de el carbón, el reverbero y el candil Tango de la imaginación No come pavo ni marín con manda ya se pone de los nervios a ver si ha ganado o si se ha perdido y lo único que ha ganado son cuatro kilos con todas las cosas que se ha comido Siguiendo los pasos que nos trajamos Su profecía hasta aquí nos trajamos Vengo vestido, no se fían, nadie quiere dar un juro Cuenta Ana Obregón, la mala lengua Que conoció a su novio por la prensa Ella le dio un anuncio, su oferta joven polaco Que actúe en esa casa, a ver si le pillo el nombre Por veinticinco lagos lamos, de pie en la casa puerta Si queréis que haces lo en el salón ¡Siguiendo los pasos de Nostra Dambú, sus profecías hasta aquí nos trajamos! Vengo vestido como aquel vidente A ver si de esa forma me creen más la gente Que aunque me vienen clientes A que les diga el futuro Como no se fían, nadie quiere dar un juro Con Michel de Nostra Dambú Ha sido el mejor El tío sabía un montón Vengo con que era evidente, matemático Era hombre, era simpático Astroloco fue médico Incluso farmacéutico También sabía inglés, sabía francés, griego, latín Era un súper dotado Yo soy muy bueno también Aunque me quede en octavo Gracias a él Hoy sé que cada cual Tiene su signo zodiacal Y que los astros son los mismos para todas las personas Elé, Estefano y Maragón También me enseñó a contactar Con el más allá Yo puedo hablar con tu cuerpo Los tuyos, los tuyos Los tuyos, con los bretos El mundo También adivino lo que piensa usted Ahora mismo está pensando que con lo mío también Ya está abierto este gabinete Que venga el quien quiera Si es posible con billetes Y así yo podré demostrarle Donde llegan mis poderes Tú me dices con quién andas Y yo te diré quién es Tú me dices con quién andas Y yo te diré quién es Y yo te diré quién es ¡Eh, eh, 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 eh!